Kate Middleton y el príncipe William compartieron una foto inédita de su boda con motivo de sus 13 años de casados. Ocurre en medio de la preocupación por la salud de la princesa de Gales, que el mes pasado anunció que padece cáncer y que ya se encuentra en tratamiento con quimioterapia. Y el más de la familia real británica, el rey Carlos III, tiene previsto ya reanudar mañana sus funciones públicas. Visitará un centro de tratamiento del cáncer, que es su primer compromiso desde que reveló su propio diagnóstico de esta enfermedad. Gracias.